Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Energy Drink Ticón, es decir, es un Ticón de bebidas energéticas, pero no solo supuestamente tenemos que fabricarlas, sino también crear nuestra propia tienda para venderlas Vamos a ver si esto es verdad, porque yo ya de estos juegos y de la información que me den no me fío, pero empecemos Comience a trabajar, me pone Tenemos una maquinita que nos va dejando ahí las bebidas energéticas de una, aunque me gustaría que hubiese sido como un proceso en plan de primero el líquido, luego la botellita lo metemos dentro, lo presentamos lo llevamos, que se yo toda la cosa, ¿no? Pero bueno no importa Cada una, ¿cuánto me da? ¿Ocho? Ah bueno no está nada mal, la verdad para empezar, nivel 2 pero si no he hecho nada Literal Bueno, a ver, cuentagotas Tenemos un cuentagotas por 70 rutapilares Hombre, yo creo que otro de estos nos va a generar más dinero Entonces, una bebida verde y una bebida roja No sé de que sea cada una Igual no soy fan de las bebidas energéticas nunca las tomo, nunca las he tomado en la vida porque no son muy buenas que digamos, pero bueno En pilares vale, 200 y pico Vamos a poner esto de por aquí vale, es un caminito simplemente El dueño vale, para la puertecita que la puerta hasta que no tengamos paredes en realidad de mucho como que no creo que sirva ¿Verdad? Pero sí voy a colocar los pilares Ahí está la estructura para poder poner las paredes A ver Ah, pues fuera roja por dentro es verde Como las bebidas Justamente Exactamente igual Vale, con estos 400 Sí, me da para el siguiente ¿Tú de qué color eres? ¡Ay! Esa es la mía ¡Ela morada! Acabo de decir que no bebo pero no importa Ahora quiero la bebida energética morada Vale Entrada Luces Todo es un poquito caro Lavadora ¿Cómo una lavadora? Perdón ¿Cómo una lavadora? ¿Cuánto cuesta la lavadora esta? 500 Quiero ver qué es una lavadora Supongo que será un mejorador o algo por el estilo No lo tengo del todo claro pero Sí, vale El actualizador simplemente pues mejorará la bebida de alguna manera que lo que genera es que me den más dinero por ella De momento estamos viendo únicamente la parte de la fábrica así que me gustaría intentar avanzar de tal manera que lleguemos a ver la parte de la tienda también Voy a poner la entrada Store ¿Cómo que Store? ¿Me va a mandar a otro lado a hacer la tienda? ¿O nada que ver? Esta es la fábrica y aquí tendremos la... ¡Ay! ¡Ey! Espérate que estoy visualizando todo Tienda bloqueado ¡Ay Dios mío! No ¿Sabes qué pasa? Que de momento he estado siendo un ticón como otro cualquiera Esa es la realidad Pero nivel 5 ya ¡Qué rapidez va todo! O sea, no sé Pero luego podemos desbloquear una tienda por aquí Necesito desbloquearla ¿Y cómo la desbloquearemos? No lo sé Supongo que avanzando en esto ¿Verdad? Voy a colocar una máquina expendedora que no sé para qué porque esto es la fábrica al fin y al cabo entonces pues una tontería la verdad Pero bueno Tenemos... ¡No! Me engañó No hemos puesto ninguna pared En fin Así no se puede Con estos engaños la verdad nada va bien ¿Qué es esto? Otra pared Otro... Vale Yo me voy a gastar mil en otro de estos Una bebida rosita Vale Escáner dos mil Cuenta otras tres mil y pico Esto El sótano está bloqueado Me gustaría saber hasta qué niveles lo tenemos bloqueado Me gustaría saber como un poco para tener en cuenta hasta cuánto tenemos que esperar Estante de almacenamiento Ventana Antes no había salido lo verde De verdad No me había dado yo cuenta de eso Bueno Pues vamos a colocar las ventanitas para que se vea bien Y lo del dueño de la puerta Sigo diciendo que hasta que no tengamos todas las paredes me parece absurdo ¿Para qué voy a colocar que nadie pueda entrar en mi tienda si puede venir por aquí y dar la vuelta y llegar al fin y al cabo ¿No? Vale Esta ventana también Ahí está Aunque debería de estar guardando el dinero lo máximo posible para todavía mejorar esto más 2000 Pues mira el escáner El escáner que vendría siendo un muchacho Muchacho que va escaneando ¿Para qué? No lo sé La verdad me resulta un poco confuso pero bueno No importa Esto sigue bloqueado ¿Me puede decir cuándo se desbloquea? No, ¿verdad? En fin Era una duda que tenía simplemente Y esto nivel 7 Tienda bloqueado todavía Es que quiero saber cuándo se desbloquea De verdad me causa mucha curiosidad Ostras tengo 4000 Podríamos aprovechar para poner las paredes de una vez pero yo creo que necesitamos generar más dinero Ay, digo ¿Dónde está? Otro verde No, nos fallaron aquí Y congelador 6500 O sea el congelador vendría siendo un aparatito donde de repente las máquinas las bebidas pasan por ahí y se enfrían así sobre la marcha ¿No? Parece ¡Ah! Me acabo de dar cuenta de una cosa No lo había visto hasta ahora Aquí tenemos el nivel que somos y cómo vamos avanzando de rápido Estupendo Decíamos que eran 6000 No me acuerdo Dios mío Tengo una memoria espantosa 6500 Es el congelador ese Podemos llegar a él así en plan Mira, ya está rapidito Si es que en realidad me están dando ya bastante dinero Así que ponemos esto y las bebidas ya salen un poquito más frías que, hombre unas bebiditas frías rico, rico ¿No? Porque si están ahí del tiempo calenturrientas como que no mola tanto Vale, pues entonces con estos 22 dólares que me han sobrado no puedo hacer mucho así que vamos a esperar para tener lo suficiente para esto Esto sigue bloqueado Supongo que hasta que sigamos poniendo botones no se nos va a desbloquear Vale Paredes Paredes Decíamos que estaban por aquí atrás Vamos a colocar esta pared de por aquí Estante de almacenamiento Puerta Área al aire libre Bueno De momento no voy a hacer nada de eso sino que voy a seguir con las paredes Vale A ver Ahí está Es como que le cuesta pero al final lo hacen Plantas y ventanas Pero claro yo ya me quedé sin dinero O sea me quedo sin dinero bastante rápido porque las cosas están caritas pero al final acabo recuperando pronto A ver voy a colocar esto de momento porque son de las cosas más baratitas que tenemos por aquí ¿Techo de qué? Eso es un toldito no un techo ya me están engañando Vale y 1500 todo esto Lo problema es que no me generé nada de dinero esta cosita de por aquí pero bueno a ver por aquí hay cosas que cuestan menos de mil a ver ah vale en rojo para que nadie entre todavía pueden entrar por otros lugares pero no pasa nada y la luz ah bueno que se nos ilumina el camino y todo espectacular aquí que tenemos la pared es la que nos no yo pensaba que era esta y esta donde está porque esto es una ventana de un lado a otro unas cajichuelas por aquí esta es la no tampoco que triste me están vacilando como quieren la verdad carretilla luces vale ahí está la he encontrado igual esto aquí vale muy bien eh con esto puedo poner estas dos puertecitas maravilloso el coche no me hace falta el control de la puerta unas cajitas más esto sigue bloqueado pues si que creo que hay que avanzar bastante en el juego este no parece ser vamos a colocar unas lucecitas más el control de la puerta que puerta exactamente porque yo aquí si que no puedo hacer nada pero bueno no importa carretilla nada control de puerta otro más claro uno de cada puerta pero es que no puedo controlar nada y por aquí unas imágenes pero sigo teniendo esto bloqueado seré que tenga que guardar hasta la carretilla no lo tengo claro y por aquí todavía me falta alguna cosa así que vamos a venir a esto segundo piso de momento no estante de almacenamiento entregue paquetes como espera 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 esto es algo nuevo que es esto vale y esto a donde lo tengo que llevar racha complete para 5000 de dinero adicional anda que puedo hacer bueno mira el juego empieza a mejorar bastante haciéndonos haciéndonos hacer haciéndonos ir a por otras cositas que nos dan más dinero también entonces está buenísimo esa parte podemos ir a por cajitas por allá a ver interactúa y están todas así en plan cerquita porque si están cerquitas ni tan mal al final mientras la maquinita de atrás empieza a recaudar un montón yo puedo ir ganando de 500 en 500 que quieras que no es avanzar un poco así que así me gusta la verdad que me gusta 19.000 tengo 19.000 voy a guardar estos 10.000 del piso voy a poner la puerta y la zona al aire libre decoraciones de que exactamente y puerto nueva área pero es que hay un montón de áreas nuevas en este juego a ver decoraciones ah bueno venga vamos a poner la fuentecita y las vallas no quería gastar demasiado por aquí en algo así pero bueno segundo piso vamos a venir por aquí con estas imágenes con unas plantitas y con la ventana para dejarlo todo bien cerradito y terminado plantas carnívoras amigo plantas carnívoras pero en que momento pensamos que es una buena idea tener plantas carnívoras quisiera saber y lo de la carretilla me lo estoy pensando a ver interactuar tú ábrete que yo quiero venir hasta aquí y mirar si esto todavía está bloqueado vale está bloqueado tú cuánto cuestas 1500 no es mucho con estos 2000 bueno que quiero tener toda esta parte inicial terminadita vale aparentemente ya está ¿verdad? listo mira nosotros tenemos nuestra fábrica a ver voy a cerrar esta puerta ahí está por aquí hay un botón al final pero es de los amarillos así que no me interesa mira llegamos entramos por la puerta principal y vamos a recoger un poquito del dinero por si acaso nos haga falta en el camino por aquí no tenemos ningún botón pero sí que tenemos las maquinitas que sueltan aquí por cierto yo de aquí vale iba a decir no podré hacer click y hacer que se genere más rápido no era el caso pero bueno ha sido un buen intento creo por aquí tendríamos para hacer las entregas estas lo del segundo piso como digo me lo voy a ahorrar de momento y por aquí no tenemos nada más la única forma de llegar ahora hacia el otro lado es por esta puertecita así que no sé si nos ha convenido demasiado hacer esto pero voy a comprar la carretilla elevadora la voy a colocar aquí a ver si de casualidad va a ser eso lo que nos haga falta y no para desbloquear el sótano pues de momento aquí sigue la cosa entonces me extraña bastante porque no sé hasta qué punto es a lo mejor tenemos que comprar el segundo piso o sea tenemos que avanzar mucho más en cosas que yo no sé vamos a poner las decoraciones el puerto va a estar bloqueado creo que bastante ay y esto un quiosquito de comida mira banquitos un cubo de la basura bastante caro si me lo preguntas pero bueno mira dos mil cuatro mil seiscientos más mil quinientos y mil quinientos dime que me va a dar dinero esto también una hamburguesa le acaba de dar bueno van cobrando no está nada mal vamos consiguiendo dinero y aparte pues yo podría seguir entregando paquetes y lo que quiero es hacer un poco de tiempo al fin y al cabo increíble y nunca termina de estar demasiado lejos la caja o sea que ni tan mal vale mil quinientos no me da con lo que tengo pero entregamos esto y esto es cinco mil adicional es decir cada entrega me va dando quinientos pero cuando llega a las diez me dan cinco mil de golpe o sea que mola bastante por aquí decíamos que no teníamos nada verdad yo es que con la memoria que tengo me vale más revisarlo pero con esto diecinueve seiscientos creo que tendremos para decorar bastante por aquí alguna de las cositas que nos queden un puesto de bebidas y un soporte de juguetes pues mira más kioskitos de los que ir ganando dinero arbustos árboles y por aquí ay que te pasó compañero se quedó un poco pilladito me da a mi a ver más bancos por aquí una estatua vale pues juraría que todo esto ya está ¿no? yo diría que toda esta planta baja ya sea interior y exterior en realidad ya la hemos completado así que no sé cuánto me quedaría a lo mejor tenemos que hacer el segundo piso se me hace a la y me hace ir hasta la tienda que sigue bloqueada a lo mejor es por niveles tenemos que llegar a ciertos niveles la verdad que no tengo la más remota idea pero yo creo que este juego lo seguiremos avanzando para ver hasta el punto de la tienda porque me parece bastante curioso la verdad o sea me gusta que parezca un juego bastante sencillo porque si me da la sensación de que lo es porque hasta el momento pues hemos más que nada tocado botones pero aparte ya tenemos desbloqueada una zona de ir a por pedidos y también tenemos desbloqueada una zona donde venden otras cositas que también nos van generando dinero aparte de que nos falta un puerto el sótano y la tienda o sea al final el juego se va volviendo interesante con el tiempo y yo con el dinero que tengo voy a desbloquear el segundo piso pero de momento yo creo que si que lo vamos a dejar por aquí para que en un siguiente vídeo intentar tener un poquito de dinero recaudado para comprar cosas así un poco de seguido y ver hasta que momento pues se nos desbloquea finalmente la tienda que es lo que quiero ver lo que me da más curiosidad pero bueno de momento lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción y si te ha gustado el vídeo likeame y dejame un comentario adiós y si te ha gustado y si te ha gustado y si te ha gustado